Nunca cambies por complacerme, por quererme retenerme Nunca imagines que te suceda, que yo te deje de querer Nunca pienses que te abandoné, no temas a mi gratitud Tanto en las buenas, como en las malas, te quiero tal como eres tú Así te quiero, así me gustas, como eres tú Te voy a amar Te quiero tal como eres tú Te quiero tal como eres tú